¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son impejorables. Para disfrutar de este espectáculo, tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Todos de pie para escuchar los himnos nacionales. Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional. ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, Diego querido, para vos, ¿quién va a ser el jugador que marque hoy la diferencia? Vinicius Junior siempre es un factor desequilibrante en el ataque de este equipo. Con ese estilo tradicional brasileño que le da un ritmo único a sus movimientos. Es la velocidad y el desborde en estado puro en cara a rivales más que ningún otro y posee los atributos físicos para salir ganando casi siempre. Me extraña, Diego, si usted lo dice, ¿cómo lo voy a discutir a usted, maestro? ¡Estamos listos! ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Ya comienza el partido! ¡Eder Militao! ¡Dálico! ¡Gabriel Jesús! ¡Qué pelota le puso! ¡Impresionante disparo! ¡Helder Costa! ¡Busca Militao! ¡A ver si lo aprovechan! ¡Pasó muy bien! ¡Qué calidad! ¡Quiso irse solo, pero lo cortaron bien! ¡Fue un buen intento! Se metió por donde más gente había y la jugada se terminó ensuciando. ¡No había mucho para hacer! ¡Meinmar! ¡La maneja Danilo! ¡La cambia de dirección! ¡Alex Telles! ¡Granquite! ¡Trabando con convicción! ¡Eder Militao! ¡Le bien la jugada! ¡Y corta ese pase! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Gambitea y se va! ¡Gran oportunidad! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Salva la monumental del arquero! ¡Impresionante lo del arquero! ¡El honor y reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado! ¡Trata de alejar el peligro con el despeje! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Quedaron mal parados! ¡Atención! De un arco al otro. ¡No nos dan tregua! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Dámenlo! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Vio el desmarque! ¡Atención! ¡Buen intercambio! ¡Pase cruzado de Alex Telles! ¡Neymar! ¡Fred! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Es falta, amigo! ¡Tiro libre! ¡Bueno, parece que se salvó de la amarilla! ¡El árbitro lo está tranquilizando! ¡Vamos! 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 ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Ojo que respondieron con una contra! Quedaron muy expuestos atrás. ¿Qué hizo? ¿Dónde los perdió? La cruza sobre el área. Alex Telles. Vinicio Junior. Lo vio bien, busca el pase. Intenta un pase al vacío. El defensor se lanzó con todo hacia el ataque. Lucha por no perderla. Ninguno se ha chico en el uno contra uno y el defensor terminó ganando en el duelo. Helder Costa. Helder Costa. Hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. ¡Qué buena! ¡Le pegó al arco! ¡Ahí está el arquero! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! Tremenda tajada. ¡Fantástico! Aleja el peligro por ahora. Y ahora se viene el contragolpe. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. ¡Dáligo! ¡Vinicio Junior! ¡Está habilitado! ¡Cuidado que puede tener una tensión que ya le pegó! ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esta tajada! Esta no es una tajada cualquiera. ¡Vinicio Junior! ¡Marquinhos! ¡La controla Fred! ¡Vinicio Junior! ¡Alex Telles! ¡Vinicio Junior! ¡Fred Gilbarón! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡Pase cruzado! ¡Veada de cabeza! ¡Eder Militao! ¡Se anticipa e intercepta! ¡Danilo! ¡Rodrigo! ¡Tiene espacio! ¡Vinicio Junior! ¡Fred! ¡Gran recurso para pasar! ¡Estos tipos de jugadores no se achican! ¡Esta vez perdió! ¡Pero lo va a volver a intentar! ¡Salen de contragolpe! ¡Lo corta justo! ¡Si superaba el marcador quedaba solo en el área! ¡Balón por el sector derecho! ¡Bien jugado! ¡Helder Costa! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Qué bien se demarcó por afuera! ¡Estupenda maniobra! ¡El centro que va! ¡Se eleva y cabecea! ¡Gol! 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 Fue un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Se pusieron en ventaja, muy rápidamente. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. Rodrigo. ¿Qué contra tienen, por favor? Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Gabriel Jesús recibe con peligro. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Pase cruzado de Danilo. Se lamenta porque sabe que puede hacerlo mejor. ¡Brasil! Apenas tuvo tiempo para acomodarse y ya le marcaron un gol en contra. Duele un gol en estas circunstancias, pero hay que serenarse y seguir jugando de acuerdo con el plan. Casemiro. Rodrigo. ¡Aguantará Gabriel Jesús! La revienta. Largo pelotazo a dividir. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Rodrigo. Está habilitado. ¡Venecia Zúñiga! ¡Qué buena atacada del uno! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar. ¡Venecia Zúñiga! ¡Venecia Zúñiga! ¡Venecia Zúñiga! ¡Venecia Zúñiga! Pase largo por arriba de todos. ¡Venecia Zúñiga! La juega hacia adelante. Neymar tira un pase largo al vacío. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo Una clara, clara posibilidad de gol Abre el juego por la izquierda Brasil tuvo un comienzo flojito Y está obligado a... Ahí va, oportunidad de gol Gol, 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 sí, gol ¡Gooooooool! La gloria, la gloria es toda suya Señoras, señores, amigos del fútbol Ampliaron la ventaja 2 ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero Fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase y se la dio al pie Ahora, ¿qué hizo la defensa? La verdad, no se entiende Marcaron muy mal Y dejaron al arquero totalmente expuesto Estiraron la diferencia a dos goles Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival ¡Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajada! La tiene que jugar hacia atrás La saca fuerte hacia arriba Me parece que quiere canchar por adentro Recibiendo está Neymar La filtra la carrera Gabriel Gess Le entra muy mal Es infracción Brasil Necesita recuperarse del traspié del comienzo Tener más la pelota Y buscar asociarse con inteligencia Sería un buen comienzo ¡Qué bien se escapó! ¡Qué bien se escapó! ¡Qué bien se escapó! ¡Qué bien se escapó! Gran centro Can arriba Cabezazo La pudo meter de cabeza Con la cantidad de jugadores Que metieron dentro del área Estaba clarísimo Que querían hacer el gol Sí o sí ¡Fred! La abre por el sector derecho La maneja Danilo Danilo Sale a toda velocidad Saca la pelota lejos de su arco ¡Qué rápido recuperaron la posesión! Neymar Rodrigo ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Vinicio Junior Nunca la da por perdida Traba, lucha Pero aquí Aquí no le puede pegar a la pelota Le faltó un toque final Pasa con habilidad Un derroche de talento Va jugando por dentro Pudieron forzar un saque desde la esquina Va rechazando con ese pilotazo Se dieron vuelta las cosas Y ahora Ahora todos a correr para atrás Reciben zona peligrosa Neymar Cuidado Esta puede ser muy buena Controla la pelota Atención con esta puede ser Saca el remate ¡Otra vez! Pero qué mal está definiendo hoy Pusieron contra las cuerdas al rival Generando muchísimas situaciones claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar Algunas de estas oportunidades Porque sabemos que los goles cerrados Los pueden lamentar al final Despeja el peligro Al menos por ahora Muy buen control Cásenigro Fred La abre al sector izquierdo Buen pase Tira al centro Le entró muy mal a la pelota Heder militado Revienta el balón Neymar Gabriel Jesús Ah Tremendo lo que hizo Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Que este es bravo Le gusta encarar Ahí la tiene Puede venir el gol Brillante recurso para avanzar Centro Centro el área No Si no Demasiado largo el pase Neymar Alex Tejes Saca el pelotazo Para los delanteros Y el árbitro La cobra Estiro libre Le pudo haber mostrado La amarilla Pero el árbitro Prefirió advertirlo solamente Tremendo lo que hizo Tremendo lo que hizo El corazón Corazón Un momento Un momento inolvidable Díganos conmigo Sí Para que viva el fútbol Verdaderamente increíble Señoras Señores Amigos del fútbol Esto se está poniendo Apasionante Lo separa Solo un gol Para llegar a la igualdad Brillante todo La visión El concepto La osadía Y por supuesto La precisión En la pegada Qué calidad Por favor Para entrarle a la pelota Sabía En el momento En que la acomodó A dónde iba a ponerla Impresionante Ahora la diferencia Es solamente De un gol Este gol Les permite creer En el milagro Veremos si se concreta Daba limpio Con el cuerpo Y le gana la pelota Partido muy disputado Muy parejo Por el momento Fred Se la saca De encima Qué bien lo vio Atención Sigue avanzando A pesar de la marca Distribuye Por el costado Derecho Avanza bien Con el balón Por la derecha A ver qué intenta Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Hizo todo Lo contrario Pasa el hueco Busca el entrador Por afuera Con ese pilotazo Rechaza el balón Para salir De la agua Se reanuda el juego Desde el lateral Puede rematar Atención Pura habilidad Y se animó Al carajo Ahora más Decir que estaba justo Bien plantado Bien ubicado El defensor Para cortar Para cortar el ataque El centro Que sale desviado Por el defensor Es saque Desde la esquina Es corner Saca la pelota Y aleja el peligro Abre el juego Por la izquierda Magnífico Lo que hizo Busca el hueco Que bien la hizo Le da de ahí Fue un buen intento Pero no alcanzó Al final Fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Neymar Alex Tellez Vinicius Junior Allí la recibe Buena chance Para la contra La juega bien Hacia adelante Tiene el remate La tira larga Cerca del área Alex Tellez Neymar Neymar Vinicius Junior La abre al sector Izquierdo Buen pase Sorprendió a los defensores ¿No? Ahí está No vale No vale bandera arriba Posición adelantada El árbitro El árbitro no vio No vio al asistente Por eso Convalidó la jugada Ahora vuelve atrás Y anula el gol Y anula el gol por fuera De juego Después del susto Que se pegaron Algunos Y de la emoción Que tuvieron otros Esto sigue igual que antes Gran corrida por la derecha Bucará al centro Cuidado que puede terminar el gol Revienta la pelota Sin sutilezas Rodrigo Danilo Envío profundo a la carrera Ya estamos sobre la media hora del partido Y le pide el arco Sigue sin poder compartir Erran todo lo que se les presenta Neymar Es de manos Es un pase Que rompe la defensa Y para el arco Que cerca se quedaron De la gloria Quiere sorprender Con el córner corto Estable Aprovecha la posibilidad Amigos del fútbol Es el día del arquero Extraordinario lo del arquero Que buena pelota Le pusieron Dentro el arco Señoras y señores Con ustedes Gabriel Jesús No puede hacer pie Gabriel Jesús Rodrigo Gabriel Jesús Estaba perfectamente ubicado Para tapar el remate Leyó muy bien la jugada Traba abajo Que bien lo vio No se puede entender No se puede entender Como falló En algo tan básico Como un pase Es el compañero Gelder Costa Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Busca por arriba Con este centro Despeja el arquero Despeja el arquero Uy 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 Quedaron mal parados Atención Quedaron muy expuestos Atrás Se viene el centro Saque de meta Dice el árbitro Danilo Danilo La domina Vinicius Junior Gabriel Jesús Ahí va Puede tirar Pero por favor amigo Así no se puede hermano No Así no Supieron aprovechar El espacio por el medio Eso lo dejó Solo frente al arco rival Alex Tichis Danilo Trama Lucha y gana El balón Trató de hacerla individual Pero lo cortaron justito Pasó muy bien Allí va Le das de ahí Alex Tichis Reviente La saca del área La juega el largo Bien puesto ese balón Y arranca la contra Forcejea Y recupera el balón Ah como se salvaron esta No se puede creer Habían quedado muy comprometidos Cortó con lo justo Al límite Qué bien habían armado El contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión En el último momento Fue imperdonable Abre el juego Por la izquierda Esta es clara Puede pegarle Qué impacto Tremenda reacción Grande recurso Qué buena jugada Marón La gente igual Le reconoce el esfuerzo Ya se ve La saca justo Con buen rechazo La controla Saca el rebate Está claro No fue de su mejor definición Sin dudas Muy mal Le pegó esa pelota Sabía exactamente Lo que tenía que hacer Antes de que la pelota Le llegara Se preparó Y todo Pero definió muy mal Más al medio No Así no Un centro La nada misma Busca al delantero A ver si lo encuentra Qué bien lo vio Atención Allí va Enorme Cabezazo Gol Gritado Gritado Gol Que explote la garganta Gol Que explote el corazón Golazo Centro preciso Ejecución perfecta Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria Ahora ganan por dos Buscarán liquidar el partido El técnico seguramente se pondrá furioso Si desperdician esta buena ventaja Rodrigo Rodrigo Gran jugada Neymar La abre por el sector derecho Esta es clara La saca lejos La saca lejos Bien lejos Presionan Y ya la ganan de nuevo Casemiro Opciones de una opciones de sobra Para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi Con displicencia Rodrigo Rodrigo Danilo Se lanza con todo el ataque Rodrigo Buen envío para él Gran corte Justo a tiempo Ojo que la defensa Está mal parada Alex Telles Fred Neymar Danilo Fred Gabriel Jesús Empuja al equipo Con su juego Decide abrirla Por la derecha Me parece que quiere Enganchar por adentro Tiro libre Por esa dura falta El problema es que La defensa quedó Muy mal parada Hubo una falta De comunicación Y de concentración Total Era lo único Que podía hacer Para evitar el gol Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro Está tranquilizando Se anticipa Y la deja del área Casemiro Casemiro Brillante control ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! Gelder Costa Gelder Costa Allí la recibe Ahí va Abre el juego hacia la derecha Pone bien el cuerpo Limpio sin falta y se lleva la pelota La abre al sector izquierdo Buen pase Hubo un poco de indecisión en ese ataque Y la terminaron perdiendo No pueden llegar al área rival Gelder Costa La aguantará Rodrigo Cuidado Esta puede ser muy buena Busca habilitar a ver si lo aprovechan Qué buena pelota le pusieron El arquero toma la pelota Gelder Costa La juega profunda Vale tío al área Saca la pelota Y aleja el peligro Le ponen el cuerpo para moverno Abre el juego por la izquierda Buena chance para la contra La abre al sector izquierdo Buen pase Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quinta en el área Le pega desde ahí Extraordinario El arquero Increíble Cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado Eso era un gol cantado ¡Qué bien se elevó! El balón pasó muy cerca Abre la defensa con un pase entre líneas El pase por el medio Neymar Está habilitado La tira lejos de su campo La juega hacia adelante Esta es clara Puede pegarle Lo vio bien Busca el pase Señoras, señores Amigos del fútbol Aguanten Corazones Aguanten Por ahora El partido está En su primera mitad Porque se ha terminado La primera parte Se inicia El segundo tiempo Irse al descanso Perdiendo por dos goles Es muy desalentador Pero hay que cambiar La mentalidad rápido Sobre todo Afirmar la defensa No puede darse el lujo De ninguna manera Que les hagan otro gol Porque ya sería Irremontable La diferencia Es considerable Pero no imposible Con todo abajo Acaba de salvar El equipo Pasó muy bien Fue bueno Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Fred No, no Así no Esa no es la manera Van a tener que buscar Otra variante Para atacar Jugaron muy lejos Del área rival Y eso le facilita Las cosas a los defensores No se la pueden sacar Cabecet Travellaño No lo puedo creer Neymar La juega con el arquero Heder Militao Con ustedes Neymar Saca el pelotazo largo Neymar Abre muy bien La defensa Con este pase La tiene pegada Al botín Pase cruzado Se eleva Y cabecea La extensión fue buena No la pudo concretar Como debía Pulgares arriba Del técnico Para esa jugada Buena maniobra Por afuera Y mejor centro No consigue eludir Al marcador Y pierde la pelota Fred Estiró con todo encima Para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido La tira larga Cerca del área Corta en el centro Y el balón sale Por el fondo Esto es tiro de esquina La juega corta Para asegurarla Pura habilidad La mete ¡Uy! Por centímetro Por centímetro La peor manera La peor manera Alex Tellez Pelotazo largo Para cambiar de frente Neymar Alex Tellez Gran pase Gran pase Querido querido Impresionante Serviosos a los rivales Serviosos a los rivales Reciben Zona peligrosa Quedó por delante Del último hombre Es fuera de juego Neymar Dale Meta el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Fred La ganó Junior ¡Aquí está! Estupenda respuesta Del arquero Vinicio Junior Remató de manera Estupenda Por desgracia para él La respuesta Del arquero fue mejor Ojo que respondieron Con una contra De un arco Al otro No nos dan tregua Le ponen el cuerpo Y pierde la pelota La va sacando fuerte Hacia adelante Fred La abre Por el sector derecho Le ganó la espalda A los ascensores por afuera ¡Cara arriba! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! Gelder Costa La juega hacia adelante Fred Centro al medio Ahí está el palo ¡Ahí está el palo ¡Pretolaco! Le faltó precisión Para definir Tenía muchas opciones Dentro del área Fue un gran despliegue ofensivo ¡ Sharon! ¡Gracias! La maneja Danilo Alex Telles Cuidado, esta puede ser muy buena No pudo salir a tiempo Posición adelantada Helder Costa Fred Abre el juego Y lateraliza el ataque Rodrigo Abre el juego Fred Fred Abre el juego Está atento y rechaza la pelota Uy, 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 uy Quedaron mal parados Atención Quedaron muy expuestos atrás Abre la defensa con un pase entre líneas Neymar Pasa el hueco Que buena pelota le pusieron Ese gol fue un golpe inesperado Todo lo que haya planteado el técnico durante el entretiempo Ahora va a tener que modificarlo Se planta firme y le roba la pelota Abre el juego por la izquierda Pon el cuerpo y no lo deja avanzar Rodrigo Alex Telles Brillante control Viva el fútbol Un pase fuerte hacia adelante Danilo Estaba atento para cortar Prefiere no arriesgar Prefiere no arriesgar Revienta el balón Helder Costa Edder Milita Vuelve a ganarla Neymar Saca el pelotazo para los delanteros La abre al sector izquierdo Buen pase La juega bien hacia adelante Falta infracción Ahí tiro libre Le va a pegar La pelota milagrosamente no ingresa Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Alex Telles Vinicius Junior Tiene paz Rodrigo En esta clase de jugadas No queda otra que felicitar al arquero Todo el mérito fue suyo Una atajada fantástica Gana la pelota con oficio Rodrigo Rodrigo Gabriel Jesús Recibe con peligro Gabriel Jesús Se fue muy arriba del arco Ya sabemos que le pega durísimo Pero esto no se gana a base de cañonazos Hay que meter la pelota ante los tres palos Distribuye por el costado derecho Esto será saque lateral Excelente control de la pelota Cuidado Metió el disparo Valor en Diagonal Que bien lo bien Le pegó Brillante el arquero Espectacular Helder Costa Hizo todo bien Nada que reprocharle Todo mérito del arquero Allí va el cabezazo Estuvieron cerquita de marcar Todavía se sacude el travesario Un par de centímetros Más abajo Y otra hubiese sido la historia Ahí está el cabezazo Uy que pega Estuvieron muy cerca El intento fue bueno Es cierto Pero uno esperaba que Como mínimo El remate fuera al arco Neymar La saca fuerte hacia arriba Rodrigo Busca atacar por el lateral Estupenda maniobra Pase cruzado de Danilo Neymar Se la saca de encima Danilo Pase cruzado de... El remate pegó del palo No pudo aprovechar La buena jugada Le dieron demasiada libertad Para tirar un centro Medido y preciso La defensa Debería cortar Ese rango De acción Tiene la pelota ¿A dónde la lleva? Busca por arriba Con este centro El pelotazo largo Imposible de controlar Siguió atento La jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Está habilitado Gelder Costa Casi la mete Rodrigo Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir Parece que decidieron Tomar la iniciativa Es el único camino Busca al delantero A ver si lo encuentra Decide abrirla Por la derecha ¡Rodrigo! Qué buen intento Pero algo desviado Le doy Ahí saque lateral Revienta el peligro, le saca violentamente Es de manos No se la pueden sacar Esto es saque de banda Fred Magnífico lo que hizo La tira cruzada Fred Aleja el peligro por ahora Busca habilitar, a ver si lo aprovechan La filtra la carrera Helder Costa Gol, 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 gol Ahí lo tienen Aquí está el autor del gol Realmente tiene un cañón en el pie Impresionante ¿Cómo le pega con violencia a la pelota? Le pegó con una masa La pelota salió disparada Nada que hacer para el arquero Se vuelve a poner en juego el balón Con una diferencia de dos goles en el marcador Es un masazo para el conjunto rival La diferencia de dos goles lo pone en una situación muy comprometida Rodrigo Rodrigo Pase cruzado de Rodrigo Muy largo el pase que no sirve Helder Costa La juega profunda La juega profunda ¡Qué calidad! El arquero la mata lejos ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Neymar ¡Dámenlo! ¡Vinicius Junior! ¡Se la lleva Neymar! ¡Dámenlo! Muy buen control Cambia Y la cabecea Puede ser El arquero Impresionante El uno El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar ¡Vinicius Junior! 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 el balón para salir del abogó. Y ahora se viene el contragolpe. Ahora todos a correr para atrás. Tira un pase largo hacia adelante. Intenta con un pase largo pero le faltó precisión. La juega hacia adelante. Fred. Gana la pelota con oficio. Lo veo bien, busca el pase. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar el gol. Brasil se salva por poquito. Timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Gran centro. Qué pena. Feo centro. Neymar. La tira larga cerca del área. Alex Telles. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Quiso irse solo pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Helder Costa. Está bien ubicado para encarar. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Heder militado. Revienta y la saca de área. Vio el desmarque. Atención. Lo toca así. Es falta. Va para ver una amarilla cantada pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Le pegó nada más. Gol. Otro gol. Esto es una fiesta de fútbol. Una fiesta de goles. Verdaderamente increíble. Tres goles de diferencia y esto casi, casi está definido. Creo que no voy a exagerar. Esto va derecho al gol del año. Es el sueño de todo jugador enganchar una pelota de esa manera. Una volea impresionante. Ahora la ventaja es de tres goles. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Danilo, corre a toda velocidad por la derecha. ¡Qué bien se escapó! Esta es clara. ¡Fuedes pegarle! ¡Upa! Aguante, corazones aguante. ¡Tremendo! Kite en el área. Cala arriba, cabezazo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. 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 Goto. Señor juez, sí, sí, a usted le hablo Árbitro, termina el partido, tremendo baile Fueron rápidos, profundos, efectivos Una contra, estupenda Antes de que la defensa pudiera ordenarse La pelota ya estaba en el fondo de la red Así es como se hace un contraataque perfecto Con este gol, se lleva el balón a su casa Lo pondrán en el museo de los recuerdos Triplete histórico No les quepa la menor duda, es la figura del partido Pura eficacia frente al arco rival Ya se puede decir Creo que el partido está recontra liquidado Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Reciben, zona peligrosa Mete el cuerpo Uy, cómo se complicó Pasó muy bien Neymar Saca el pelotazo para los delanteros Vinicius, Vinicius único Así se protege el arco Supo cómo dominar la pelota Pero posiblemente la ansiedad a la hora de finir Le haya jugado en contra Gran jugada Esta puede ser Ahí va, puede tirar Impecable atacada Lista pelota Qué bien lo vio Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Fred Vinicius Jr. Cuidado Esta puede ser muy buena Avanza muy decidido Gabriel Jesús Intentor individual Con una corrida impresionante Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo Pero si le salía ¡Qué impacto! Danilo Revienta el balón ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! ¡Qué buena atajada estupenda! No es un mal recurso pegarle de larga distancia Pero van a necesitar más potencia y precisión La abre por el sector derecho Abre muy bien la defensa con este pase Vinicius Jr. Para ustedes Neymar Distribuye por el costado derecho Envío profundo a la carrera Reciben zona peligrosa Fred Tiene el remate ¡Qué bien le hizo! ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! Neymar Vinicius Jr. La tira lejos de su campo Abre el juego por la izquierda Gabriel Jesús Gabriel Jesús Quien domina el balón ¡Dámenlo! Es un pase que rompe la defensa Pase cruzado Impresionante Disparado La quiso clavar la derecha Y se fue desviado Se desmarcó Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Vinicius Jr. Vinicius Jr. Vuelve a ganarla Rodrigo Rodrigo Danilo Excelente control de la pelota Es falta Centro rechazado por la defensa Neymar Neymar Abre el juego Y lateraliza el ataque Allí se van abriendo por afuera Está atento Y rechaza la pelota Neymar Casemiro No puede hacer pie ¡Qué buena tajada! Señoras, señores Aquí hay un arquero Magnífico Brasil No hace más que allanarle el camino al rival con esos disparos No son producto de una jugada pensada Es más bien Una consecuencia de la desesperación Es momento de serenarse Y jugar con paciencia Danilo Va con todo por la derecha Saca la pelota bien lejos del área Forzaron saque desde arriba Neymar ¡Danilo! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué buena pelota le pusieron! No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado cualquier cosa No lo va a alcanzar nadie Demasiado exigido el pase Se viene el cambio ¿Se viene el cambio nomás? Sí Hay una modificación en el equipo El entrenador tardó demasiado en hacer la primera modificación Quizá estaba esperando una reacción de sus jugadores Un impulso anímico para emparejar el partido Pero no fue así ¡Alexandro! ¡Busca al delantero! A ver si lo encuentra ¡Rodrigo! ¡La garrujería del ahí está! Salen de contragolpe ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario La saca fuerte allá arriba ¡Rodrigo! ¡Pura habilidad! Ahí va Abre el juego Se va a la derecha La tiene pegada al botín ¡Rodrigo! Se va desviada Junto al palo izquierdo de la pelota ¡Aplausos! 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 Fred Con ustedes, Alexandro La juega bien hacia adelante La estrategia es clara No perder la pelota Y dejar que pasen los minutos Helder Costa No se la pueden sacar Qué pelota le puso Saca el remate La reacción del arquero fue fenomenal Puro instinto y reflejos Quiere sorprender con el córner corto Se dieron vuelta las cosas Y ahora Es lo que pasa cuando no atacás De forma ordenada Busca al delantero A ver si lo encuentra Estupendo desmarque Con todo bajo Acaba de salvar a su equipo Fred Esta es clara Puede pegarle Ninguno se achicó En el uno contra uno Y el defensor terminó ganándole el duelo La pelota nunca le quedó clara Para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Fred Taba lucha y gana El balón Pita el árbitro Falta clara Tiro libre ¡Ezle libre! ¡Ezle libre! ¡Ezle libre! ¡Ezle libre! ¡Ezle libre! аются Qué buena pelota le pusieron Buen centro al área Qué bien quitaron la pelota La tira larga cerca del área Se lanzan con todo en la contra Helder Costa Por bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota Estaban totalmente entregados De milagro se acaban de salvar Más allá de la excelente salvada Es preocupante la debilidad defensiva Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia Forcejea y recupera el balón La revienta Largo pelotazo a dividir Qué bien lo vio Atención Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Alexandro La juega al centro del campo Gabriel Le pegó Excelente larguero El árbitro indica que se van a jugar cuatro minutos más Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Alexandro Alexandro Danilo Rodrigo Rodrigo Mete la pierna y gana la pelota La juega hacia adelante Alexandro Alexandro Fred Lo vio bien Busca el pase Se la lleva Neymar Rodrigo Rodrigo El árbitro para la jugada Y cobra posición adelantada Recupera el balón Nueva chance Puede rematar Le da de ahí Qué tremendo Sablazo sacó Neymar Rodrigo Rodrigo Fred Intenta un pase El vacío Gabriel Jesús La saca fuerte hacia arriba Fred Señoras Señoras Ganaron un tiro libre Meligrosísimo Y esto puede ser El último tiro al arco del encuentro Se animó a darle Directo ¡Cuidado! Rodrigo La abre al sector izquierdo Buen pase Es lo que tienen que hacer los defensores Para darle amplitud A la ofensiva ¡Y para está! Casemiro La controla Fred Distribuye por el costado derecho ¡Brillante habilitación! ¡Fred! ¡Alexandro! Hicimos con peligro ¡Qué bien lo vio! ¡Qué bien lo vio! ¡Qué bien lo vio! ¡Fred! Neymar Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Se gana la amarilla ¡Ferecida! Nada que discutir Se puede justificar una infracción Si es un intento leal De lucha por la pelota Pero eso fue totalmente innecesario Gabriel Jesús Ganar un tiro libre ¡Peligrosísimo! Y esto puede ser El último tiro al arco del encuentro Se podría decir Que se sacrificó por el equipo Habían quedado Completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol Casi seguro Le pegó directo ¡Gol! ¡Un gol para volverse loco! ¡Viva el fútbol! ¡Que nunca! ¡Un gol inolvidable! Realmente increíble Una pegada magnífica Brillante La puso como con la mano ¡Extraordinario! Salen a buscarlo Cuando el árbitro sopla fuerte silbato Decide marcar el círculo central Y se ha terminado el partido ¡N judgments! ¡ csch ¡ conm nadal! ¡ conm nadal ! ¡ baltón! ¡ conlic�